Allá está, güey. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Sí o no? ¡Hinches, carnales! ¡Venga! ¡Ah, sí, minche corazón de saguán que tienes, güey! ¡No manches, güey! El 12 corazón. Imagínate, no, con esta rola, güey. Ahí sufriendo, güey. Con la chela en la mano, güey. Bailando con la caguama, güey. ¡No manches! ¡Ándele! Copilocos, Miki. Abel con un perrazo. ¡La chavito, vive bien! Niños Menergy. Niños 3DK, presentes. Una caramposa como tú El 12 corazones ya está sufriendo. Los calzones se le están haciendo yo-yo, por supuesto. Sí. Ya se tiene que tomar un azul porque dice que ya el tilín ya no funciona. Bonza como tú Ya te la voy a quitar, güey, porque si no te vas a chupar las ganancias. ¿Sí o no? ¡Vamos a volar! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Vamos a morir sabrosos! Si me vuelo, ponme una cumbia, Ulises del Roy. ¡Viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene! ¡Ahora! ¡Oye que se ahorra! ¡Préndelo, péndelo, péndelo! ¡Pérame, espérame! ¡Nada más me falta decir! ¡Y que suene la música! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡De esas que raspan! ¡De esas que raspan! ¡De esas que le gustan la rumba! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¿Ya quiere la salsa de No te vayas, no me dejes? ¡Palabranos Nick García presente! ¡Ahora! ¡Toda la banda de San Pablito, topa! ¡Gofi Loco, es Guerrero, cumbia! ¡Ahora! ¡Sale! ¡Una cumbia negra! ¡Dice el chaparrito, pónmelo otra vez, que me gustan los sabores! ¡Pónmelo otra vez! ¡Combia, me gustan los sabores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ropa! ¡Son las pompis de su ley de irirse! ¡Ahora venga! ¡Préndelo, préndelo! ¡Préndelo, préndelo! ¡Préndelo, préndelo! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Ay, mamá! ¡Cumbia, cumbia, mamá! ¡Cumbia, cumbia! ¡Un super perrazo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Niños de Nérgy! ¡Para los Tañas Locos! ¡Oye, siempre con Papá y Perro! ¡Sí, señor, siempre! ¡La Pierro Banda! Los bailes me pasión Seguir a Ulises Monroy de corazón Por eso quiero un saludo bien perrón Organización Indomables Te apoyamos de coraza Pocadas, Coyito, Riva y Riva Resposa, Jessie, presente Para Roger y el Trujillo y los chicos, revelación Para los chamacos Mr. Robot Y los locos MX Ya quieren un perrazo Cumbia 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 Al chaparrito le gusta que le digan Que suene la luz y sigla Bailen la cumbia Para gozar ¿Cómo dice? Bailen la cumbia Para gozar Prendan la vela Para bailar Bailen la cumbia 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 Bailen la cumbia